El plan de vacunación parte hoy día. Se va a vacunar en primer lugar al personal de salud sanitario que ha estado en la primera línea en las unidades de tratamiento intensivo cuidando a los enfermos críticos. Y vamos a partir hoy día con estas primeras 10.000 dosis con el personal de salud de los hospitales metropolitanos, la posta central y el hospital San José. Y mañana vamos a ir a las regiones y vamos a partir por las regiones que se han visto más afectadas. La Araucanía, la región del Bío Bío, la región de Magallanes. Pero esto es el comienzo. Porque el plan para el cual hemos trabajado y han colaborado muchas personas contempla vacunar en primer lugar a todas las personas que están en situaciones de riesgo. Partiendo por el personal de salud, las personas que están desplegadas en la lucha contra el coronavirus los adultos mayores, los enfermos crónicos. Nuestra intención es vacunar a 5 millones de personas de este grupo crítico durante el primer trimestre. Y después continuar con el resto de la población. Y nuestra intención es llegar a vacunar al grueso de los 15 millones de personas que componen la población objetivo. que es más o menos el 80% de nuestros compatriotas. Bueno, fue algo inesperado. No lo esperaba, pero estoy muy emocionada. Espero que toda la gente se vacune, que confíen y que se sigan cuidando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!